Salúan medidas para que el transporte público vuelva a prestar servicio en algunas rutas, transmetro y transurbano. Aún no se tiene la fecha para el reinicio, pero ya se realizó el protocolo. El de transporte público va a ser el uso obligatorio de la mascarilla, por ejemplo, 50% de los pasajeros nada más dentro del bus. El chofer tiene que utilizar mascarilla. Tiene que haber un proceso de sanitización del bus dos veces al día. En las paradas de alguna, por ejemplo, transmetro, se van a establecer controles de temperatura y transurbano. Tiene que haber controles de temperatura para que todo el mundo que suba y baje tenga control de temperatura. Y vamos a tratar de cubrir hasta donde sea posible el que la persona cuando descienda del bus pueda tener acceso a gel. Esa es la parte que estamos estudiando, porque de algún lado tienen que salir los fondos y lo tenemos que ver si hay suficiente en el mercado. En el caso del transmetro y transurbano, se tomaría la temperatura de cada persona previo a abordar. Además que en todos los casos solamente podrá viajar el 50% de la capacidad de los bus.